Ayer también por la tarde se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en donde los clubes peruanos pudieron conocer a sus rivales, ¿no es cierto? Los cuatro clubes nacionales que van a participar en Copa Sudamericana ya conocen también a sus rivales. En primera fase, oponentes tanto de Melgar, Atlético Grau, Reuel Garcilasio y Coruancayo ya están definidos. Melgar se va a enfrentar a Bolivia 1, un representante que está por confirmar. La ida va a ser en Bolivia, Sevilla, San José, Blooming, Always Ready o el Oriente Petrolero. Mientras que Atlético Grau se enfrentará al River Plate de Uruguay. El partido de ida va a ser en Piura, en la calurosa Piura. Por su parte, Sport Huancayo se enfrenta a Argentinos Juniors de Argentina. La ida va a ser allá, en Argentina obviamente. Mientras que Real Garcilasio del Cusco, en su ciudad, jugará la ida ante el Audax italiano de Chile. Acá no vamos a decir rival accesible, rival fácil, rival fuerte, ¿no? Porque ya tenemos la experiencia de haber quedado en primera ronda frente a cualquier rival. El más pintado, o tal vez uno con menos tradición histórica en el fútbol. Vamos con los equipos que van a jugar la Copa Libertadores. Comencemos entonces con el grupo de Binacional, que va a jugar en el grupo B. No es cierto, grupo D, perdón. Correcto. Ah, Universitario de Deportes, previamente va a enfrentar también al Carabobo de Venezuela, de Mérida. Y Sporting Cristal estará esperando al ganador de la IAVE entre, claro, E3, que enfrenta al Barcelona de Guayaquil y el Progreso de Uruguay. Cristal va a arrancar de visita, ojo, ¿ah? Veamos los grupos entonces. Veamos los grupos mejor. Claro. Ahí está. El grupo D, Copa Libertadores. Comencemos con el campeón, señor. Con el campeón binacional. Duro grupo también, esta vez la libró Alianza Diego. River Plate de Argentina, Sao Paulo de Brasil, la Liga Deportivo Universitario de Quito, que juega en altura, y el Binacional de Perú. ¿Qué tiene que hacer el Binacional? Sacar todos los puntos posibles en casa. ¿Y por qué no robar también Quito, si estás acostumbrado a jugar en altura? Para eso tienes que armar un equipo muy competitivo, ¿no? Exacto. Tiene tres campeones de Copa Libertadores, correcto. El grupo D, tanto River, Sao Paulo y la Liga, que recientemente, ¿no? Con el pautazo ganó la Copa Libertadores. Grupo F, señores. Grupo de Alianza Lima, Nacional de Uruguay, que fue el cabeza de serie, digamos, en el papel más accesible, aunque es campeón también de la Copa Libertadores. Lo mismo que el Racing de Argentina. Alianza Lima y estudiantes de Venezuela. Estudiantes de Mérida, ¿cierto? Ahí está el plantel, o el grupo, que enfrentará a Alianza Lima en el papel nomás, que no es más accesible que el del año pasado. Esporte en Cristal jugará la primera fase, la fase previa a la fase de grupos, con el ganador de la llave entre Barcelona y Guayaquil. Decíamos, ¿y el progreso de Uruguay? Ahí está. El que gane esta llave se enfrentará a Esporte en Cristal, en la fase previa a la de grupos. Mientras que la U tiene que pasar a otras fases, ¿no? Frente al Carabobo de Venezuela. Frente al Carabobo de Venezuela.